Loa, de Bayern y España, nos va a platicar cómo están las cosas por España y la región. Pues muy buenas a todos y muchas gracias a un colegio humanista como este porque es un ejemplo para el mundo. En tiempos en los que en otros lugares se están matando unos a otros y dan un ejemplo contrario a lo que se tiene que dar. Contrario a Naciones Unidas y nos ha dejado el mundo. Y aquí es todo lo contrario. Un colegio como este nos une porque las culturas son unión y son amor hacia todos nosotros. En realidad como humanidad que somos todos iguales. Allá hemos nacido donde sea y cada uno porta una parte de nosotros a todo el mundo y a las culturas. Y la verdad que somos un ejemplo para el mundo de este colegio y de integración también. O sea, realmente todos los países se componen de todas las uniones de culturas que ha habido. Pues un ejemplo de ellos, por ejemplo, la tortilla española que es un típico plato español ya, se hace con la patata de América. O sea, imagínense. Y aquí el pan que todos comemos y lo hemos introducido ya en la cultura mexicana llegó de los campos de Castilla. Entonces no podemos ni reivindicar ni hacernos a un lado si no es unión y amor de todos los pueblos con todos. Esa es la fundación de las Naciones Unidas que debía de ser así en el mundo. Y pues nada, encantado, les agradezco mucho que estén aquí y pues que me hayan adoptado también con uno de ustedes. Ya estoy nacionalizado mexicano, pero pues ya me siento mexicano y estoy muy contento. Y pues, la verdad, muchas gracias. Y un ejemplo de todo esto es por ejemplo de las culturas es, para que vean hasta dónde llega la unión de las culturas es, que por ejemplo nosotros aprendimos el desmantado y la cerámica que llegó de los árabes, que estuvieron 900 años en nuestra tierra. Y pues solo sentimos orgullo y nos honramos de que nos han dejado muchísimas cosas. Una cultura mudeja de muchísimas cosas maravillosas. Toda Andalucía que era seca se regó con toda la inteligencia que nos trajeron los árabes con los taoídes, que con una hojita de olivo buscaban agua, decían caben ahí, ahí había agua. Y se puso toda Andalucía regada y hermosa. De ahí nos llevó a nosotros la cerámica y el desmantado a Madrid, a Calavera de la Reina. De allí llegó aquí y a los árabes les llegó de China. Imagínense, de China llegó a los árabes, de los árabes nos llevó a nosotros y nosotros la trajimos aquí. Y ya es todo un orgullo mexicano la tabela que es con el desmantado y todo lo que se hizo que llegó de allí. Y a nosotros nos llevó de los árabes a los árabes de los chinos. O sea, es un ejemplo de que todos somos uno y pues queremos de amarnos y queremos estar unidos y vivir felices. Y es lo que quiere nuestro Padre Dios y todas las religiones del mundo que su base todas son positivas, no hay ninguna mala porque todas, lo que pasa es que se malinterpretan y luego pues hay intervención humana que al final a veces es alegrada, pero nosotros tenemos que poner ese granito de arena para que el mundo sea mejor y todos nos amemos y pues el mundo sea como es ahora aquí, como estamos todos. Felicidades al colegio y a todos ustedes y muchas gracias. Felicidades al colegio y a todos ustedes y muchas gracias. Felicidades al colegio y a todos ustedes y muchas gracias. La de su mano. 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 La de su mano.